En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, salvador del mundo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con leyera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasarán esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Terminando ya este año litúrgico, pues el domingo comenzamos el Adviento, las lecturas de estas últimas semanas nos han ido invitando a preparar un balance, un tiempo de evaluación. ¿Qué es lo que permanece en medio de tanta vorágine de sucesos? ¿Qué es lo realmente valioso en medio de tantas urgencias y de tantas cosas efímeras? La palabra de Dios hoy día es categórico. El cielo y la tierra pasarán, todo cambia, todo se va transformando, para bien o para mal, pero mis palabras no pasarán. Apoyados en las palabras de Dios, apoyados en esa palabra hecha carne durante este mes bendito, que es el seno de María, nosotros queremos aprender a discernir lo importante de lo superfluo. Somos capaces de reconocer, por el aspecto de la higuera de otros árboles, las estaciones del año, y no sabemos discernir lo que realmente es importante. Apoyados en tu palabra, Señor, terminando un nuevo año litúrgico, te queremos dar gracias por tu presencia fiel, porque tu palabra nos sostiene, y este Evangelio diario nos anima a comenzar la jornada. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María, para comenzar el último mes del año, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.